El presidente Guillermo Lazo entregó este jueves 247 viviendas 100% subvencionadas por el Estado en la parroquia Nueva Loja del Cantón Lago Agrio. Para ello, el gobierno invirtió más de 6.5 millones de dólares a través del Banco de Desarrollo del Ecuador. La construcción de los 208 departamentos y 39 viviendas unifamiliares que conforman el plan habitacional benefició a 818 personas que ahora cuentan con casa propia. Además, contribuyó a la reactivación económica local con la generación de 677 plazas de empleo. Las principales beneficiarias de las nuevas viviendas son mujeres como parte de la política urbana nacional que impulsa el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Midubi, con enfoque de género. No son solamente 247 casas y departamentos, lo que son es puntos de encuentro. Eso es el hogar y se produce ese hermoso y rico diálogo de familia para conversar entre ustedes. Esta es una vivienda, un punto de encuentro, un hogar para la familia ecuatoriana. Ya llevamos más de 4.000 viviendas entregadas gratuitamente y lo seguiremos haciendo porque tenemos ya casas listas para poder inaugurar en las próximas semanas. Los quiero felicitar a todos ustedes, miren, tienen un parque de diversión para los niños, tienen una cancha de uso múltiple donde hemos lanzado el proyecto Hinchas de mi Barrio por primera vez aquí en Lago Agrio.